Música Cruza en forma perpendicular a la General Paz y sigue su curso por la zona del Gran Buenos Aires Atravesando los partidos de Vicente López, San Isidro y San Fernando, donde llega a su fin Si bien el nombre de la avenida no cambia en todo su recorrido, la numeración depende del distrito En la ciudad de Buenos Aires se numera del 1 al 8.700 En el partido de Vicente López del 1 al 4.200 En San Isidro del 12.900 a 18.300 Retomando así la numeración de la ciudad de Buenos Aires y en el partido de San Fernando de 3.900 a 1 Antiguamente era la Ruta Nacional 195 Mediante el Decreto Nacional 1595 del año 1979 Se escribió que el tramo desde la avenida General Paz hasta Fernando, que son 14 kilómetros y medio Pasará a la jurisdicción provisional La provincia de Buenos Aires se hizo cargo del mismo en 1988 Cambiando su denominación a Ruta Provincial 195 Actualmente es parte de la Ruta Provincial 27 Juntos 17 18-127 I Is 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 Is